Fabián entregó la tarjeta de acceso No sé, pero anda por aquí Pregúntenle Una persona nada más No sé, pero anda por aquí Pregúntenle Be careful in this area Mr. Rubio's personal bodyguards They know their soldiers And they will know you are not one of them No matter what uniform you are wearing No ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!